¿Qué es la Universidad Nacional de Mapa Teatro? Yo soy Marta Rodríguez, soy pensionada de la Universidad Nacional, fui profesora del Instituto de Investigaciones Estética. Y hoy estoy aquí en la feria lanzando el libro de Mapa Teatro, un proyecto que venimos trabajando hace bastante tiempo. Este libro comenzó con una financiación de una convocatoria de la DIF y luego ahora sale dentro de la colección de obras selectas. El libro reúne la extensa obra de Mapa, profusamente ilustrada, con artículos críticos de distintas procedencias y de distintas disciplinas. El libro recoge toda la obra de Mapa, la obra individual también de Rolf, y a través de un registro fotográfico que logra captar la espacialidad y la temporalidad de las obras de Mapa. Un libro muy bello y ojalá que lo compre.